hola buenas tardes son aproximadamente las 11 10 de la mañana y me encuentro en la playa la licera acá en arica estoy esperando que llene un poco más aquí esta zona de la playa para poder sacar pg reyes andamos con un equipo ultralight es una caña okuma es una caña okuma spicer ultralight lanza de 1 a 8 gramos lo estoy emparejando con este ese caballito para ver si tenemos alguna captura y un carrete mil este es un okuma seymar tamaño mil y esperamos poder tener algunas capturas de cabinsas o pejerrey en este caso me gustaría poder sacar ya que es más abundantes a esa especie de pez por allá tengo un amigo un colega así que estamos buscando el cardumen de pejerrey acá en la playa el sol está muy fuerte así que estamos bien protegidos con un bloqueador solar y ahí le estoy reportando aquí tengo la cámara para hacer unas tomas en primera persona si se fijan a esta hora como que empieza a llenar tenemos una masa de agua que entra bien abundante y llena de oxígeno y alimento para para los peces que se van alimentando en esta área así que ahí les vamos a estar reportando vamos a ver cómo funciona este caballito 3.5 gramos pesa ya cambio y fuera y aquí hicimos el primer lance y lo vamos vamos voy a estar apuntando todos los las caídas del lance al remanso del agua que se ve justo ahí al frente tenemos este este señuelito que produce una serie de vibraciones se siente mucho en el agua como vibra eso irrita el pez y lo hace que que lo muerda así que la manera correcta de trabajar este caballito de sentir las vibraciones que va generando el movimiento de la cola el agua aún está baja todavía así que tenemos riesgos de perder el señuelo así que hay que trabajarlo un poco más rápido y en la superficie para que no venga arrastrando las rocas o vamos a buscar un lugar que sea más profundo segundo lance aquí como les decía en vídeos anteriores el cardumen de pejerrey se va moviendo buscando alimento así que una buena técnica para poder acercar el cardumen donde está uno es en guarar en guarar qué significa significa y lanzarle al agua cierto alimentos triturados ya sean anchoas piures así que así vamos a acercar el pejerrey el cardumen cierto va a detectar ese esa esencia esos aromas el alimento y se va a acercar al lugar donde está uno en este caso en esta jornada como fue algo tan rápido no traje nada para enguerar nada nada así que vamos a buscar el pejerrey lanzando en diferentes lugares nos vamos a ir moviendo hasta pillar el cardumen otro otro dato por así decirlo es que el pejerrey es un pescadito muy voraz ataca todo lo ataca todo lo que se mueve también es depredador entonces todos los colores todos ahí mira ahí anda un cardumen pero son pejerrey muy chicos todo lo que se vaya moviendo funcionan las moscas los micro y estos caballitos los gusanos de vinilo y también mejor todavía con carnadas vivas por el piure todo lo que sea orgánico así que una buena manera para entretenerse es pescar pejerrey por el momento ahora nosotros estamos buscando el cardumen así que voy a seguir transmitiendo cuando logre detectar el cardumen ya con el metal con los metales no pasó nada así que voy a cambiar la estrategia y le voy a poner esto estos gusanos este es con el sistema glow esos que se iluminan y este es uno un rojo vivo un color rojo vivo los anzuelos son unos camacasos del número 10 el último par que me queda de repente puede que estén muy grandes para la para esta pesca de pejerrey pero vamos a probar con flotador y lo tiramos y para activar el movimiento de las colitas son unos leves tirones que sean constantes para darle vida a los plásticos y así poder incentivar el pique del pejerrey este es el primer lance vamos a probar otra vez detrás de ese de esa corriente de agua que está allá ahí vamos vamos a ver si podemos traer algo de ahí nada todavía nada vamos a buscar un poco más lejos cheto madre cheto madre ahora sí ya voy a probar nuevamente estos soft bike que son señuelos blandos cierto y la particularidad que tienen esto es que bueno tienen un diseño de doble cola acá lo vamos a dividir un poco y la otro particular que tienen es que al olfato estos son demasiado fuertes tienen impregnado un olor que son muy muy pasoso muy pasoso están envuelto en un tipo de grasa un aceite que lo que permite que se impregne el olor en el señuelo blando cierto lo voy a emparejar con un un señuelo de darting de 7 gramos y vamos a ver cómo funciona el otro día lo probé y estuvieron bastante bien pero ahora tenemos un problema que el agua está baja pero vamos a buscar un pozo o algo así donde está entrando la masa de agua aquí grande a ver si podemos capturar alguna especie vamos a dar la vuelta ya me voy a parar por esta zona no tan cerca para que no quedar tan visible a los peces voy a buscar por ahí y voy a empezar a buscar de bien al fondo no importa si lo perdemos ya de estos tenemos varios unos movimientos sutiles les vamos a dar para activar el movimiento de la cola ahí estamos vamos a buscar un poco más lejos y vamos a enrollar rápido la trábala lo logré recuperar se fijan ahí que tiene dos colitas aquí la separé un poco para que pudiera nadar mejor ya vamos a seguir pescando vamos a seguir pescando y aquí lamentablemente corte le voy a colocar otro señuelo otro jeep con un softbike un señuelo blando y lo voy a colocar directo sin el snap no sé si se alcanza a ver ahí ya llevamos como una hora más o menos pescando son como a las 12 llegamos a las 11.10 y hemos buscado en el fondo en la superficie a mitad de agua en diferentes alturas pero las condiciones no son no están a nuestro favor cierto el mar aquí en esta parte de la playa está todavía abajo y muy claro ahí vemos ese esa masa de agua que viene entrando ahí pero no hay no hemos encontrado un cardumen de pejerrey si se fijan aquí en la licera en esta parte de acá siempre siempre es bueno pero cuando está con la llena o sea cuando hay más agua así que quizás vamos a volver otro día donde si podamos buscar cardúmenes de pejerrey ahora aquí ya no hay mucho más donde recorrer esta playa es cortita así que vamos a estar probando otro día con los mismos señuelos hoy también quería hacer una acotación no sé si a muchos les ha pasado los que han pescado truchas en los ríos en cualquier río en los pozones en las correntadas siempre uno va a la segura siempre porque siempre van a haber truchas truchas y uno tiene que buscar la manera de cómo sacarlas de repente algo está haciendo mal o no es el señuelo indicado pero siempre van a haber truchas en las correntadas en el mar esa situación es diferente porque un día las condiciones se dan para poder pescar y el el cardumen de peces entra al lugar eso puede ser un día y al día siguiente se puede venir al mismo lugar pero las condiciones no acompañan y no hay no entra pez no entran peces esa es como la la diferencia que hay entre el el mar y el y los ríos eso es como una desventaja que tiene que tiene el mar pero cuando el mar cierto entra en los cardúmenes de peces podemos tener demasiadas capturas demasiadas capturas así que por eso hay que estar buscando hoy día en este lugar estuvo malo pero podemos venir mañana y en este mismo lugar nos vamos a hacer la américa pescando así que vamos a volver otro día porque hoy efectivamente estuvo demasiado malo esa es la américa pesca es la américa pesca todo el mundo ¡Gracias!